Más que nunca es lo que nos vamos a enfrentar, ya el último partido, trabajar, cosas extras que no estén acorde a lo que nos vamos a enfrentar o que no podemos encontrar el domingo, no hay mucho que hacer, no hay tiempo. Y la idea es poder contrarrestar las virtudes que tiene la Católica y nosotros con la necesidad de conseguir el resultado, ir en busca de ese resultado desde el primer minuto, con todas las precauciones, siendo inteligente porque sabemos que esto es un partido largo, no se trata de ir arriba de la Católica y pasar por arriba, lo cual es muy difícil que pase también, no lo ha hecho ningún equipo. Y por ende nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, pero sí ir en busca del partido. ¿Las situaciones de Matías Donoso y Guillermo Díaz llegan para el domingo? Hasta ahora hoy día entrenar normal, hoy día entrenar normal. ¿Son parte del equipo titular, Miguel? Ahí estamos, con alguna molestia Matías y el guía entrenó recién hoy día, ahí alternamos y vamos a ver entre él y Santander. Miguel, el equipo de Católica, a pesar de estar puntero del futbolino, a punto de ser campeón, no ha sido ese equipo arrasador lo que hemos visto dentro de la cancha, sí un equipo directo que concreta y después asegura los partidos. No sé su opinión de aquello. Sí, 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 yo creo que es un juego muy definido, lo cual tiene una connotación de defensiva o de resguardo, de seguridad en primera instancia y apela a los buenos momentos de todo el campeonato, algunos pasajes de diferentes jugadores, en este caso hoy día del Chapa, que para mí es uno de los mejores, del campeonato, del torneo, Bonanote, Sáez, hoy día, está Vilche. Entonces apelan a defender bien y salir rápido, salir rápido. Entonces se agrupan bien y salen. Como bien tú dices, no un equipo que por juego desde el primer minuto pase por arriba tuyo, pero un juego concreto que lo ha mantenido todo este tiempo en la punta, lo saben hacer muy bien y cuando han necesitado salir juegan porque tienen la capacidad y tienen la jerarquía de los jugadores. Entonces tienen algo muy claro pero capaces de jugar lo que el partido lo necesite. ¿El equipo va a ser muy parecido a lo que se dio en Calera en cuanto a nombres, Miguel? Sí, sí, la idea sí, mantener y la forma, un poco la precaución de lo que corresponde a los buenos jugadores que tiene la Católica. ¿Y cómo aprovechar lo que pueda pasar en la cancha de Católica, te pueda ceder, digamos, terreno para que tú lo ataques y a lo mejor ellos seguir con esa fórmula que le ha traído resultados de contra? Esa es la dificultad de enfrentar a la Católica. Yo siento que no solamente nosotros hemos analizado eso, lo han analizado todos los equipos y muy poco tuvieron resultados. Nosotros tenemos una necesidad y hoy día es fútbol, pero también apelamos a que nosotros lo único que nos sirve es ganar y se contrarrestarán todas las virtudes o la mayoría de las virtudes de la Católica y poder posicionarnos en la cancha. Y ahí hay que tener tranquilidad, pasando esa valla de tú salir jugando con el balón, poder contrarrestarlo y poder tener la pelota es la idea de llegar al arco, no sabemos nada dónde tener el balón. Y esa es la dificultad, por algo tiene el arco menos batido, o sea, tiene un montón de virtudes y por algo está en el lugar que está. Entonces, la verdad es que es un partido muy complejo, dada la necesidad que nosotros tenemos y que a ellos les sirve el empate. Sobre la situación que explicaba de Católica, siempre se trabaja lo global, pero en atención a este partido y lo que representa Católica, ¿se refuerza más lo defensivo por las salidas de contra de Católica o lo ofensivo, por el poder y ofensivo que tienen? No, la contra es lo ofensivo, entonces la precaución está... ¿Lo ofensivo propio me refiero? No, no, nosotros tenemos que llegar, tenemos que llegar al arco, tenemos que hacer goles, no nos sirve no hacer goles, tenemos que tener la precaución y con la gente que siempre está y como estamos jugando con la misma cantidad de gente, tratar de contrarrestar y tener la precaución. Sabemos, y esa es la idea, que sabes para dónde van y ojalá podamos en ese sentido tomar las mejores decisiones para contrarrestar esa situación. Los balones detenidos le han traído buenos dividendos a Temuco, me imagino que hay trabajo también específico para lo que son estos, estos, este juego, digamos, del día domingo, ¿no? La verdad es que los balones detenidos son toda la semana, trabajado en contra, a favor, así que no va a ser distinto a lo que hemos hecho semana a semana para poder conseguir un gol y más en estos momentos. Ahora, sí, es una herramienta importantísima para llegar a marcar una diferencia o a hacer un gol, lo cual nos va a permitir que Católica salga y cuando sale hay que aguantarlo, pero también el partido se tornará más abierto. ¿Cómo estaba la cancha del Becker pensando en el partido también del domingo? ¿Qué le han dicho los jugadores? ¿Cómo lo ve usted? No, está muy buena la cancha, muy buena. Cada día mejor, ha tomado el tiempo del trabajo que hicieron la para larga, en un momento estaba demasiado blanda, el pacto se repalaba mucho los jugadores, hoy día ya está, la verdad, que en unas condiciones increíbles, está en muy buen estado. Miguel, la clave frente a Calera fue convertir y luego controlar el partido. ¿Cree que sería vital frente a Católica estar concentrado y justamente marcar para después trabajar el partido ante un tan difícil rival? Sí, sí, porque la Católica se va a ver obligada a salir, se va a obligada a salir y como lo dije hace un rato, eso va a tornar un partido abierto, lo cual uno de los dos va a resultar ganado, sin duda, después de un partido abierto. Pero en primer momento tenemos que tratar de hacer ese gol para lograr que Católica arriesgue un poco más. Miguel, nos ponemos al revés. Si Católica te marca un gol primero, ¿cómo logras abrir una defensa que ha sido bastante efectiva durante el año? ¿Hay un plan B para tratar de cambiar la historia? Lo mismo que va a ser el primer gol. Van a acentuar los defensivos, pero es la misma herramienta, poder mover a la defensa, poder a diferentes formas de llegar para que podamos llegar al gol. O sea, con un gol o con menos goles nosotros tenemos que hacerlo, así que tenemos que encontrar esa forma y esa es la idea de poder llevar a cabo algunos movimientos y poder contrarrestar lo que significa el poderío defensivo de la Católica.